Música Buenas tardes amables televidentes de este subprograma y hablando de deportes de 2.30 a 3 de la tarde Camilo de la Cruz con todos ustedes bajo la producción del periodista cronista inmortal del deporte dominicano Don Cuqui Córdoba con su tradicional columna los miércoles el popurrí deportivo y los viernes está en el periódico Diario Libre con la crónica de los viernes y una sorpresa cada vez que tenemos una sorpresa agradable por aquí es bueno decirlo y es que el productor general de este espacio hoy nos acompaña Don Cuqui Córdoba está aquí para estar con nosotros compartiendo Don Cuqui cuénteme cómo cómo se ha sentido en estos días estas estos acontecimientos tanto en el ámbito deportivo como nacional bueno a su parecer quisiera sentirme bien de salud sí pero tengo que decir la verdad estoy todavía quejado de diciembre del año pasado que me dio tuve dos problemas claro una operación que me hicieron aquí en el no esas recuperaciones son lentes y y la cuestión de los pulmones la neumonía sí que por cierto van tres veces que me da neumonía wow no sé qué familiaridad hay con eso porque mamá murió de neumonía también sí pero usted es un roble Don Cuqui bueno a mí me entró esta última el mismo día del cumpleaños de 89 años pero tuve varios meses recluido sí y rebajé 40 libras sí una serie me estaba riendo porque le estaba diciendo a los compañeros que me he dado cuenta que con las libras que yo rebajé las orejas se me han puesto más grandes se le pone más larga no sé si da una yo es el espejo Don Cuqui también algo que yo no sé tengo que consultarlo eso a ver y cuénteme qué le parecen los acontecimientos deportivos en República Dominicana y además hay mucho pero vamos a comenzar con el amigo David si amigo su yo he escrito algo en las dos columnas que tengo que tú lo acabas de mencionar diario libre y el itin diario bueno mañana es miércoles mañana es en el itin diario y el viernes en diario libre he dicho sí que un personaje como como mi papi verdad con tantas glorias con tanto cariño que le tiene la gente con todo lo que hizo todas las realidades deportivas debería ahora que ya no es pelotero tener una quien lo cuide una seguridad una seguridad porque por ejemplo él tiene el amigo de nosotros Leo López pero es relacionista público eso para su compromiso y todas esas cosas pero debe tener una seguridad o una o dos personas yo he visto en esa clase de personajes que le ponen uno adelante y otro atrás está cubierto por los dos lados así que él va caminando y lleva un hombre adelante que lo está cuidando y otro atrás entonces me fue extraño cuando yo comencé a leer las primeras noticias de que este hombre no tenía a nadie que lo estuviera cuidando eso es así y entonces estaba en un sitio público donde había muchísima gente que yo no sé si todos eran amigos no creo tú sabes es decir que todo me pareció un poco confuso y todas las informaciones que han venido también son extrañas tienen como como 15 gente presa pero un día dice que que tiro fue fulano fue uno y después no que no fue que no fue el otro que todavía no se sabe quien fue que dio la orden para que lo mataran es decir que yo lo veo todavía muy confuso y eso que hace una semana el domingo bueno se cumplió una semana pero ya estamos hoy es martes hoy es martes y todavía no se sabe muchas cosas bueno don Kuki y realmente y yo decía ahí que uno lo que tiene que hablar es él él claro mira yo fui yo puedo decir esto libre porque yo fui antitrujillista y yo tuve preso y todo eso y como era en el tiempo de Trujillo hace unos días o al otro al otro día ya se sabía quién era sí pero es que había la contra los delincuentes ellos son violentos hay que ser violentos con ellos también claro no se puede ser suave no porque tú le dices ven papacito no 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 tiene que darle un tablazo para que ellos entonces le pongan claro y además don Kuki y ahora hay que no se le puede poner la mano por los derechos humanos los derechos humanos dígame y los derechos humanos de las víctimas y los derechos humanos de los policías que mueren o militares entonces eso es un capítulo fuerte he visto he visto sí que en las columnas usted le expresa su solidaridad y que realmente que debe de de mejorarse pronto su deseo de que se mejore pronto pero también he visto también que usted dice que debió de tener precaución con eso de lo que era el la seguridad el aspecto de seguridad es algo que no se puede descuidar ninguna figura como él y menos en lugares públicos con Kuki que no es fácil no es fácil como está la situación mire varios compañeros de aquí han sido asaltados por delincuentes en las calles para quitarle un celular ese sitio parece que estaba lleno de carro y de gente sí sí porque eso es un sitio donde se lavan vehículos va gente a compartir va muchos funcionarios va muchos militares también y esas son de las cosas don Kuki eso le inquieta a usted en el día de hoy yo le tengo buena noticia a los yanquis en el día de hoy vamos a compartir eso una de último minuto si usted quiere saber qué está pasando con los yanquis aparte de la edición del dominicano de la encarnación se lo diremos después de esta pausa comercial bueno y continuando aquí con don Kuki coro a don Kuki bueno lo que hay que decir a los televidentes es que Giancarlo Stanton retorna de lista de lesionados a los yanquis de Nueva York don Kuki además de esto hay que decir también la edición de Edwin Encarnación que en su primer juego se fue en blanco pero pero es una alineación poderosa don Kuki bueno temible porque una alineación donde donde están los bateadores como Gary Sánchez Didi Gregorius está también DJ Lemayu que es un ex jugador de Minnesota pero que ha dado bastante pero fíjate lo extraño ellos ganaron muchos juegos los yanquis con el equipo de Novato si y porque estaban todos lesionados claro imagínense además de eso los yanquis se han vuelto de la noche a la mañana como yo le llamo el yanquis memorial hospital yo le llamo a los yanquis pero ganando juegos y juegos juegos importantes y no hay forma de que los yanquis de Nueva York Sedan ahora con la adición de Giancarlo Stanton Edwin Encarnación el dominicano Gary Sánchez Yurgella DJ Lemayu también está Gleyber Torres o sea una maquinaria tremenda y que decirle de de Domingo Germán que Domingo Germán ha seguido lanzando bien para el equipo de los yanquis con nueve victorias nueve victorias y además de el año pasado fue el Severino Severino exacto ese todavía está lesionado si está en lesiones todavía pero puede entrar este año no no verá acción este año dicen que si pero no realmente la lesión en el brazo es más seria pero hay otro dominicano aparte de está también el relevista del Invertance Don Kukki que es de los yanquis que está lesionado también entró hizo unos lanzamientos en días pasados pero realmente las lesiones se le recrudeció parece que es un poco delicado un alto tiene 6-8 Don Kukki y un lesionado el año pasado y lesionado hay que decirle también a los televidentes señor director si me tienen por ahí la imagen de las reinas del Caribe que en el día de hoy vencieron a Corea 13 por 1 en el voleibol mírenla ahí también traje una imagen bastante interesante de Priscila Rivera que está por ahí mírenla ahí Don Kukki esa es una de las jugadoras de las reinas del Caribe que prende las redes sociales bastante alta es ella y una de las grandes jugadoras del seleccionado dominicano vencieron 3 sets por 1 tuvieron que jugar 4 sets para vencer a Corea esa foto desde el día de hoy Brian y Martínez salió lesionado ya le ganaron a Corea si le ganaron esta mañana temprano pero eso no está en la prensa no 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 salió en la prensa de la tarde y le habían ganado a Bélgica si exacto y además hay que ahora mismo tiene una buena puntuación si van para están en la liga de naciones están ya en la tercera etapa de la liga de naciones y hay que ver que como les va porque tienen una baja sensible con Brian y Martínez una de sus jugadores claves fuera acabo de leer aquí en el a través de twitter que el jugador de Boston Celtics el dominicano al Horford no ejercerá la opción del jugador de 30 millones de dólares por año en la próxima temporada de la NBA ¿por qué no va a ejercer? no sé 30 millones son buenos eso es una opción del jugador que tiene parece que prefiere irse a lo que es la agencia libre pero la opción del jugador él la rechazó 30 millones de dólares señor director si me tiene otra imagen tengo una imagen también por ahí de me parece que de Michel Platini donde aparece ahí del fútbol del mundo del fútbol Michel Platini que realmente Don Cucchi hoy le echaron el guante en Francia preso está preso ¿sabe por qué Don Cucchi? por corrupción si porque parece que el hombre negoció el mundial de Qatar 2022 mirenlo ahí detenido en Francia por corrupción él es futbolista francés y es presidente de la UEFA fue arrestado por corrupción imagínense le echaron el guante en Francia Don Cucchi allá no juegan bueno cualquier parecido cualquier parecido con República Dominicana hay que preguntar a ver si se parece mucho vamos ahora a una pausa comercial y regresamos en breve programa vamos a entrar a recordarles que el supermercado dragón de oro está abierto las 24 horas del día todos los días del año ahí en la avenida Rómulo Betancourt 1351 supermercado dragón de oro y los supermercados centrales en Santiago que son dos de la misma familia dragón de oro Don Cucchi hay que traer la noticia de que le extendieron otro periodo más a Vitellio Mejía en la Liga Dominicana de Béisbol mirenlo ahí dos años más sí dos años más fue reelecto ayer a una unidad por todos los equipos como presidente de la Liga Dominicana de Béisbol aparte de eso él comenzó bien su gestión va a continuar dos años más y que tenemos por ahí señor director en cuanto a imágenes hay un aumento de boletas también en el en el equipo del Licei tanto Licei escogido pero la gente ha pegado el grito con el Licei porque lo han aumentado más de lo que ponga lo más pequeño señor director si es posible porque realmente que sí ellos lo confirmaron ese recorte ahí que vemos del periódico diario libre que el Licei dice que sí que aumentaron las boletas para el próximo torneo los palcos sin preferencia suben cien pesos y bajan en los los que se abonan es que tendrán rebajas vamos a continuar con otra imagen señor director ese es Parmenio Rodríguez que está ahí vamos a poner ese señor que está ahí lanzador del Licei César Valdés nueve y cero con los leones de Yucatán en México nueve y cero César Valdés oye que rico más bueno ganó invito igual que ganó aquí lanzador del año en los premios los dominicanos primero en este año que recién pasó y nueve y cero tiene para los que tanto lo criticaron aquí mirenlo cómo está lanzando allá Don Kuki qué más nos tiene para decirnos un mensaje a los parientes de David Ortiz qué le parece yo creo que a todos le conviene que eso se resuelva pronto para que la gente ya no esté en expectativa dándole como tanta vuelta al asunto bueno Don Kuki simplemente esperando que mañana su columna salga en el periódico El Listín Diario el Popurrí Deportivo y recordar en los viernes la crónica de los viernes en el periódico El Diario Libre esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima si Dios lo permite El Diario Libre El Diario Libre El Diario Libre ¡Gracias! ¡Gracias!